Los de Sánchez Carrión estamos firmes porque es una traición, es un abandono total, ni siquiera el 7% de inversión pública en mi provincia. Recientemente que están deteniendo algunos proyectos que van saliendo para inversión pública, como es Chinac en Chugay, y otros que están solamente retenidos, una incapacidad de funcionarios, de técnicos y profesionales en la sede regional, que pasan dos, tres años proyectos solamente en observaciones. De verdad hay mucho que comentar e informar al pueblo liberteño que la gestión regional nos está dando un mal resultado. No hay partidos, no hay dirigencia en los partidos políticos que resuelvan los problemas grandes y pequeños de nuestra región. ¿Qué visión entonces sustenta de este panorama? ¿Todo va a seguir igual si es que cambien derrotas en las próximas elecciones? Ojalá estos partidos nuevos que están participando también tengan una mirada y una visión liberteña. En nuestro Perú lo que repito, hay crisis política. De verdad, no hay liderazgo. Aquí lo que hoy está de moda, quién es gobernador, quién es alcalde, es para que salga de su pobreza. Esa es la gran verdad. Y ahora hablan de liderazgo. ¿Qué liderazgo? Ahora recién visitan pueblos y comunidades, recién dicen que van a recoger necesidades. No es así. Cuando el ciudadano, el que es nuestro derecho de participar, es permanentemente conocer la problemática. No solamente en dos o tres meses, llegar a los pueblos y conocer la realidad. Eso significa oportunismo, facilismo y llegar a lucrarse en estos cargos que están solamente mirando, pues, economía. No hay otra cosa cuando los problemas son día a día. No hay otra cosa. Gracias por ver el video.